¿Qué está leyendo la princesa? Margarita, ya, por favor, déjame tranquila. Solo quiero ver. ¿Qué quieres ver? Ya, no seas pesada. Solo quiero ver tu libro, a ver. No tengo ganas de pelear contigo, Margarita. Oye, ¿pero qué crees? ¿Que no lo voy a entender? ¿Porque soy de escuela pública? ¿Que soy tonta porque soy de escuela pública? Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué eres tan ridícula, Margarita? ¿De verdad te sientes mejor persona porque naciste en un lugar menos bonito que el mío? ¿O porque mientras yo como orgánico tú comes frituras? ¿O mientras yo conozco toda Europa, tú no has salido de este país? Por Dios. Claro que yo hago algo más que tú. A mí la vida me costaba mucho más que a ti. Listo, entonces pelea tú sola porque yo no tengo ninguna intención. Pero no te vayas, si solo quiero verlo. Dame. ¡Dámelo esta foto! Dame eso, Margarita. Si la niña que no fue de frituras era una abuelita cuando era chiquita, miren qué duro. ¡Ya, Margarita, por favor! ¡Miss Piggy! Margarita, dámelo. A ver, conmense a los cerditos. Margarita, ya, dame esto. ¡Ya, dame esto! Margarita, no está aquí porque era morenito. Los morenitos no salen en la foto. ¡Eres una cobarde! ¡Eres una cobarde! La próxima vez que quieras molestarme, ven sola y no con toda esta gente. Eres una envidiosa y eres una resentida con la vida. ¿Cómo? Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta, hasta que su marido las abandonó.